Bueno, nos encontramos acá en la esquina de Pellegrini y Las Heras, en donde personal municipal de la Secretaría de Seguridad y de Tránsito están trabajando en la pintura de cordones y sendas peatonales. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea y qué es lo que están haciendo acá. Esta idea surgió a raíz, bueno, de la necesidad que veíamos nosotros, que estamos siempre en la calle, de reorganizar y de que vemos por ahí el no priorizar el paso al peatón. El paso peatonal. Sí, me ha pasado más de una vez de ser peatón y que no me den paso. No me den paso. Entonces, bueno, reorganizar lo que es, estar pintando sendas peatonales, cordones, vamos a hacer lo que primero es zona céntrica y después lo que es bancos, escuelas, actividades de salud y demás, lo que se vayan necesitando. Pero bueno, empezamos por esta esquina y bueno... Han hecho, me contaban recién que han hecho primero una prueba piloto, han probado qué tipo de pintura y demás. Sí, lo van a pasar, probamos un tipo de pintura y estamos viendo a ver cuál es la que realmente tiene durabilidad, ¿no? Claro. Por el paso y el tracción que tiene de la cantidad de autos que tenemos diario. Claro. Bueno, esto es fundamental también para que después, cuando haya algún infractor, no tenga la excusa de que no estaba pintado. Que no estaba señalizado y demás. Claro, claro. Lo mismo con los cajones de motos. Me decías que va a haber una revisión de eso, ¿no? Se va a hacer una revisión, se va a sacar cantidad de cajones, tenemos cuatro por esquinas, van a quedar dos aparentemente, para también generar lugares para los autos y bueno, los que quedarán, quedarán para las motos, bicis, lo que sea. Está, perfecto. Bueno, este trabajo abarca gente de la Secretaría de Seguridad. Están trabajando acá. De Eduardo Rolero. Perfecto. Con la cuadrilla, varias horas ya llevan trabajando acá, ¿no? Sí, sí, llevamos. Con un frío intenso. Y bueno, pero bueno, estamos entusiasmados a seguir trabajando. Está muy bien. Recordamos entonces, esta esquina va a estar hoy, bueno, ya vemos que está el tránsito cortado. Mañana van a seguir por acá. Mañana seguimos por acá y después vamos a ir, bueno, Manco Provincia, las avenidas y demás. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buenas tardes. Gracias. Gracias.